En las últimas horas conocimos de una nueva decisión que en lo absoluto ayuda a la situación del país por parte del gobierno Petro, que habrá que decirlo. Ayer celebraba sus primeros 100 días y prometían multitudinarias marchas en Colombia. Lamentable ver el panorama de una plaza de Bolívar casi vacía. Muy pocas personas asistieron a la plaza de Bolívar. Las centrales obreras que están en apoyo a Gustavo Petro convocaron para poder ir a ser parte de ese plantón. La Cámara de Representantes suspendió su jornada de plenaria para poder acompañar las marchas que no fueron nutridas. Y bueno, así transcurrieron la celebración de los 100 días, pero de eso no quiero hablarles. Quiero hablarles de un hecho que llama la atención y que nos debe prender las alarmas porque, de ser esto total, perjudicaría la seguridad alimentaria en Colombia. Aunque se reveló que Colombia aumentó sus niveles de cultivo de coca, cifras históricas en el año 2021. Y esto, según el informe de Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSI, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que demuestra que hubo un incremento del 43% en el área sembrada de coca en el país, pasando de 143 mil hectáreas a 220 mil, perdón, a 2020 en 204 mil hectáreas en 2021. Es importante resaltar, y recuerden ustedes, que el sistema de monitoreo que utiliza los Estados Unidos habla de 230 mil o 240 mil hectáreas sembradas de coca. Un poco más de 40 mil hectáreas de las que habla la ONU. Agregó también ese informe de la ONU, el más reciente, que conocimos hace cuatro semanas, que la producción potencial de clorohidrato de cocaína alcanzó su máximo histórico de 1.400 toneladas, manteniendo la tendencia al alza desde el año 2014, cuando el presidente Juan Manuel Santos, con la presión de las FARC en La Habana, decidió suspender la fumigación aérea con glifosato para atacar los cultivos de coca en el país. Pero ahora, el gobierno del presidente Petro toma la decisión, que va a generar muchas dudas, por supuesto, de eliminar la posibilidad de lucha contra el narcotráfico utilizando el herbicida glifosato. En las últimas horas se conoció un borrador de decreto del Ministerio de Justicia, donde el gobierno nacional plantea derogar el decreto de la administración Duque, que le dio luz verde al cumplimiento de las exigencias que hizo la Corte Constitucional para volver a utilizar el glifosato en la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia. Recordemos que la Corte Constitucional impuso seis reglas cuando menos que se deben cumplir para poder hacer uso del glifosato. Definitivamente, el gobierno Petro lo que ha dicho es que no hace falta y por lo mismo lo elimina. Entre las razones que expone ese borrador de decreto, el Ministerio de Justicia señala que la Corte Constitucional en sus distintas providencias ha sido enfática en considerar que el uso de glifosato en las personas aéreas para la eliminación de cultivos de uso ilícito puede causar cánceres, u otras afectaciones a las células humanas, además de generar importantes impactos ambientales y por tanto resulta procedente la aplicación estricta del principio de precaución. Lo curioso, vuelve a hacer doctor Fernando, y esto no lo explica ni el gobierno ni la Corte Constitucional, es que el glifosato cause cáncer o posible cáncer y otras afectaciones en las células humanas solo cuando se genera o se utiliza para la fumigación de cultivos ilícitos, porque en la industria agroalimentaria se utiliza el glifosato sin ninguno de esos efectos adversos a la salud humana como lo pretenden proponer nuevamente ahora desde el gobierno Petro. Además menciona que dado a que la posición del gobierno Petro cambió frente a la aspersión aérea y ya se había decidido no hacer uso del herbicida porque ya lo había dicho este gobierno para la erradicación de cultivos ilícitos, el decreto 380 del 2021 perdió todo objeto y por tanto debe procederse a su derogatoria. La decisión de no hacer uso de este mecanismo de erradicación se fundamenta en la prevalencia de los derechos fundamentales y de los derechos humanos consagrados en el bloque de constitucionalidad. Derechos fundamentales y derechos humanos consagrados en el bloque de constitucionalidad que solo le asisten a los cultivadores de coca, más no a los erradicadores que exponen su vida con las minas quiebra pata, con los francotiradores que los asesinan y tampoco derechos humanos que tienen los que terminan enredados en el tema de la droga por cuenta del consumo. Pues muy bien, una nueva decisión doctor Fernando que en lo absoluto conduce a que Colombia salga del hueco en el que la están dejando por cuenta de la permisividad y la falta de justicia y de mano dura contra el narcotráfico y por supuesto los criminales que se alimentan a su vez de este fabuloso negocio que es el gramo de coca que se comercia en los Estados Unidos están recibiendo entre 150 y 180 dólares el gramo. 150 y 180 dólares el gramo y son 1.400 toneladas, hagan la cuenta ustedes. Ahí están los ricos de Colombia, ahí están los ricos de América, ahí está el poder nefasto que tienen los que se dedican al cultivo, a la preparación y al tráfico de la droga maldita. La cocaína, el problema de Colombia se llama cocaína y el presidente Petro le abre las puertas de par en par a este negocio maldito para que siga prosperando. Dios mío, ¿para dónde vamos? En Colombia existen aproximadamente 17 millones de vehículos, de ese número 11 millones o de pronto un poco más, son motocicletas, las cuales tienen el más alto índice de accidentalidad en el mercado. Sin embargo, es increíble, pero a muchos de ellos no les están vendiendo el SOAT o muchos otros por su altísimo costo no lo pueden pagar. Por eso esta tarde hemos convocado un debate de control político en el Congreso de la República. En primer lugar, para que los ministros expliquen por qué es un alto costo. En segundo lugar, para que señalen de qué forma el ciudadano puede adquirir el SOAT. Y en tercer lugar, para que cuenten cómo están luchando contra la corrupción, específicamente de los recobros o en muchos casos de los cobros ficticios. Presidente, primero, pues lamentar que no esté presente el director de gestión del riesgo. Creo que sería supremamente importante para toda la comisión, para todos los asistentes al debate, que el funcionario hiciera presencia para que explique cuáles son todos los lineamientos y las acciones que están tomando, además porque él es uno de los líderes del puesto de mando unificado para todas las acciones que incluso el presidente de la República ha solicitado que se realicen con las familias Aguasabá. Lo segundo presidente es que me corrige el secretario, pero un director no puede delegar a un asesor. Me corrige el secretario, si estoy equivocado, debería delegar a un subdirector por el alcance jurídico que tiene el debate de control político. Y si no lo conocen, pues que empiecen a estudiar la ley quinta y vuelvo y le hago el llamado al gobierno nacional. Aquí no pueden seguir improvisando con la ley quinta. Ya llevan cien días de gobierno y vemos insistentemente en las fallas cuando vienen a responder de manera tardía los cuestionarios y cuando no se están presentando a tiempo los cuestionarios y mucho aún cuando no viene un funcionario que obligado por la ley quinta debe estar acá en un debate de control político como estos, que es tan importante para los 50 millones de colombianos. Es que no es un tema menor, presidente. Y finalmente, no sé si hay un procedimiento jurídico. Obviamente, pues él no era el citado principal, pero realmente creo que si se puede trasladar a la Procuraduría la falla, además porque él dice que viene para una comisión tercera, que no se realiza en la Cámara de Representantes, porque desafortunadamente hoy como que mucho no se está trabajando en esta Cámara o en este Congreso. Afortunadamente nosotros lo estamos haciendo en esta comisión. Pues realmente que se haga el llamado jurídico que sea pertinente, presidente. Muchas gracias.